Música 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 No, 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 creo lo que te den la cantidad de material que hay No, basura Ey Me voy Hijo de tu Gracias, gracias Me tocó ¿Qué fue? Hijo, ¿qué fue la guitarra? Bueno Ahm Música 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 Ahí está, porque Flau todavía no abrimos ya acá de una vez, no sé. ¿Dónde pegó? Acá, ¿dónde? Hace rato casi me caí. Bueno, me caí luego, pero no. ¡Llegamos el camino! Tiene que ser un poquitito más específico porque te caíte en varios lugares, Peter. Ah, claro, nunca te caíte. Eh, sí, pero no así como se caíte hace rato. Ese que saltaste donde estaba el viejo. Y me emocioné nomás. Le he visto a un viejo y me emocioné. Bueno, me trajo recuerdos de las corecas. Es que ¿qué? Che, entramos ahí. Eh, yo no soy la que está contando las historias. Yo no conocía las historias. Yo quiero el pico. El pico de oro. ¿Cuántas barras de oro hay? Ah, no tengo idea. Todavía no llegué, jajaja. Crédame que... Ah, aún no tenés ya el espejito, sé que Pacuna agarró. Y que yo también tengo, pero Pacuna agarró. Claro. Es el espejito que vos sos el único que no tenés. Sí. No, yo no tengo nada. Pero... Hay un espejito por mapa y Pacuna agarró. Ah, bueno, bueno, ok. Él solo. Calidad. ¿Qué le ha dado muy rápido? Jajaja. Y al agarrar te pregunto, ¿si quieres generar otro espejo? No, puso Pacuna. Jajaja. 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 Ah, bueno. Vamos a mirar qué cara tengo acá. Jajaja. 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 Es tu época de ITH, ¿verdad? Sí. Creo que sí. ¡Ay! 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 Ah... Y no te da el oro por lo que no hace de plata. No, estoy... ...viendo, ¿verdad? No, estoy... Descobre luego si le va a dar. Jajaja. ¿Qué mejor? Cobre de hierro. Ah... Acá, acá hay de plata. Língote de plata tengo. 18 no te cae. Voy a mirar si me da el cuero para... Sí, te va a dar. ¿Qué era que más se necesitaba? Madera. La tengo. Acá. Lo que puedo hacer es un reloj de plata. Jajaja. Jajaja. No, uno de esos tiene que trabajar para... Pa' mí que tenés que poder hacer pico ya con esa cantidad. Y si no... Si hay chunks... ¿Quién quiere ese salto doble? Guarda la pala pos... Es pasto de los tiburones, eh. ¿Te moriste, Pacuna? Estás ahí, no sé dónde. Que estábando el horno ahí... Concentradísimo. Si, estoy buscando... Este todavía no puede leer la mente. ¿Y cómo estaba o no? ¿Cuánto va? Eh, cavando Estaburando, ¿verdad? Ah, sí Ajá, pico de plata lo voy a hacer, en serio Ok Bueno, si ya hemos conseguido oro eso Patada Bueno Gracias, vacuna Ah, arrepico otra vez Gracias, ya vamos a... ¿Qué cosa? El nuevo, la hora El viejo no estaba, pobre No estaba ahí No, quiero... Quiero venderle, no Ah Se lo puede vender, me imagino, ¿verdad? Pico de... No sé Sí Jaja Qué amore Ahí está vacunado el fontanero, ya va a inundar algo Ah, bueno Ah, bueno Qué raro, eh 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 Pero ese salto doble que duró un rato no va a vacunar, ¿no? Sí Pero ayuda Para saltar en grandes precipicios cuando está a punto de llegar a saltar, ¿no? Ah Esta argolla Todavía no puedo identificar bien los vehículos, no le dan de una Eso es lo que me falta Eso es lo que me falta Bueno Tienes... Tienes su flecha pa' vacunar, no, no pa' vacunar Jajaja Qué pucha Tornadísimo bovinito, boludo ¿Cuánta hora vos jugaste esta semana? Ay, joder Voy a mirar en tu cuenta de Steam, viste ahí figuras todas Así que tranquilo, no Jajaja Jajaja No jugaste mucho, ¿eh? Jugaste mucho No Mmm Ya que yo estoy jugando casi en media hora y todavía no tengo nada extra Un pico tengo ahora Un ratito, ya vengo, ya vengo Bueno Tengo un tradeoff acá, no me he pasado a un socio Ah Yo escucho que alguien se está muriendo ahí Ah, vas a ver Vacuna Auxilio Eh What? Ese es muy duro Lo haircut con mi espada botón Quedé mi espada de oro, verdad Quedé mi espada de oro, verdad Quedé mi espada de oro, verdad I falar Ese es real la실 Ah shit. Tené en la bota El escudo de mercurio, no sé qué Jajaja neighborhood 방송 Jajaja Cinco Hition de dónde está mi responda Cama es lo que tenemos que hacer, la gente. ¿Cama? Sí. ¿En serio? Bueno, yo le antes voy a juntar madera porque yo he visto que faltaba. No, pues yo no sé cómo hacer cama. Y tenemos que plantar para tener árboles de madera como el cuero. Eh, yo de dónde me metí. Me voy a juntar madera. Esa va a ser mi misionero. A juntar madera. Maderilla. Esa madera corrompía. Eh, eso es posible, dale. ¿Ese voy hiciste para con ahora? Pues que no. Hay que tomar Minin Pants. Alagram. Acá hay uno de esos murciélagos que se quedan trancados. Hay otra. La mascota de Paco no. Esos que se quedan trancados ahí con el agua. Y él le libera. Liberale, mo. Me vas a sentir bien. ¿Eh? Venga, le mate ya. Venga. Sí, boda. Gana de mandarlo de protección de animales. Que venga, que venga. Ni el puto de Camilo Suárez. Dirección. A ver, a ver. Ah sí, madera. Necesitamos madera. A cortar. A cortar. Acordate que tengo que plantar tan grande. Sí. Ya planta. Ya planta. Está ahí. Trey, wey. Plantas. Trey. Plantas. En vida. Hay que apuntar. Trey. No. Trey. A ver. Nooo Joder Iiii Muaaaa ¿Qué? ¿Eh? No, yo no, Pedrito Se me cayó una piedra Se me cayó una piedra ¿Qué agarramos? Pobre piedra ¡Ojo! ¡Viene ahí! Bueno, a ver... Necesito Vegeta ¿No tenemos Vegeta por acá? ¿Acá tengo ya? Qué burro ¿Cómo era para...? Poner para usar Ah... No, no, déjame, ahí ya te... Creo que ya pillé como... Eh... A ver, no... ... Go-go-go... ¡Pero no! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale murciélago de mierda! Joder, viene el... el ojito este. ¡Su casa! Vení, vení. Jajajaja, qué m... f***. Boom boom, ish. Jajajaja, qué m... f***. Jajajaja, qué m... f***. Pero, ¿vos sabés que ese no te da nada de protección? ¿Cuál? Es solamente estética, con ropa. Sí, ya sé. No, pero viste como puede equipar uno... el que te dé realmente el stat, ¿verdad? Por eso que hay tres slots, ¿verdad? En tu equipamiento. Hay uno que es solamente decorativo y en ese nomás está, ¿verdad? Espacio social, dice. No, el led decorativo, el que dice teñido. No puede tener el que te protege en el... Claro, el que te protege en el... el que te protege el primero hacia la derecha. ¿Lo que dice social? ¿Entendés? El que dice social es solamente estético, ¿entendés? No te da stat. Y yo tengo todo eso en el social nomás. ¿Verdad? Ok. Ok. O sea, te importan mucho los... los... los social, ¿verdad? ¡Chiii! No sabes. Puedo vivir sin Twitter, lobo. Sin Twitter y Fibu. Cámara. Fácil. 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 Más madera. Ah, es la mía. Es la casa de perro en la m. Gran 7, tengo potencia de teleraportar. ¿Puedo jugar ahora? Creo que sí. Yo madera lo tengo que acá. No, acá no. Sí, acá era. Un poco más hacia allá. ¡Ea! Fácil. Más madera. Ya viene un zombie. Wow, que me ha de ganar. Muuuup you. No, que... Cómo la cortina es la pródida parte. ¡La cara está pensando en nuestra puerta! ¡No lo violen de tu Gran Pandora! No, casu chica. Que mucha madera que me dieron. Acá estoy inundando. Yo le! Re führt un lado a acá. Ja, ja ja. Cpra, te dijeron tu casa. Que está surreal. Tá burns solo acá. No, ya si, ya esta todo muy buscado Nio Que povera palla de tu casa, bro Re limpio esta Bueno, si, pues si La voy a limpiar, no puedes ver así, verdad La enferma para que uno a ver que esta bien tu casa Verdad, ya se va a poner a inundar ya Bueno, me voy a plantar más hacia allá Jerónimo Jerónimo Eh, el... No sé, así pues no se dice Fuera, abajo, ¿cómo dicen los leñadores cuando se cae el árbol? Ellos gritaban algo Fuera, abajo Fuera, abajo Fuera, abajo Fuera, abajo, ¿verdad? No No, no, no Fuera, abajo, Nio O sí No, no sé Sí, fuera, abajo ¿Salió ahí que se te cae un árbol? Sí, está, no, no No, no, lejos Estimado compañero leñador ¿Podrías malamente retirar tu persona debajo del árbol Antes de que se caiga y te reviente? Así va, muy bien Ya cerrado el nivel de caballo El... Yo no sé si había que cortar ya el árbol este Pero yo estoy cortando ya de todas formas ¿Eso no hay que dejar que crezca bien alto? Pregunta nomás ¿Qué querés? ¿Te hagas más madera, tío? ¿Qué querés? Ahí es Esa era la... La consulta... Justamente Al susodicho ... ¿Qué era haråde? ¿Eqeín? ¿Quién ha representado alguna menة? ¿A un terrorista? ¿Qué ocurrió? Ah, que la he encontrado mucho, boludo. Chale. Oh, 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 oh. Rob Coil. A ver, ¿cuánto tengo? Se te siente madera, ¿dónde? Está bien ya. El KD. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te jayra un poroto a tu lado, eh. Ok. Te jayra. Niña, le guido, eh. Que embora. Ahm. Vamos a ver si puedo hacer. Tarotarón. Contraba hacia el mundo de Pakuna que tiene dentro de su máquina y... Eh. Que está todito acabado. Si, todo vacío. Todo vacío ya de tanto que he explorado. ¿Para quién sirven las piedras preciosas de Topaz y esa cosa? No se va a agarrar nomás. No se va a agarrar. No se va a agarrar. No se va a agarrar. Ish. Mmmmmmmm. Híjole. ¿De esta zona ya te dan a flore? Eh. Hola. 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 Oh. Como estaban todo callona parece que se desconectaron al red. Ay, es que conocemos que se desconecta de repente, no sé cuando hablaba con la computadora él. Son la gente acá abajo sin botas, no podemos venir. Sí, sin la botas para caminar por el fuego. Me voy a llegar hasta ahora al infierno, Paco, no. Hay muchos lugares y todavía no hay florecha. Acá todavía no, bueno. Bueno, continuemos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y a ver. 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 15 13 14 15 15 15 15 16 15 16 16 21 21 22 21 21 22 Un eco, oreña Piedra, lodo, lodo Piedra, lodo, lodo, lodo Piedra, lodo, 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 lodo Piedra, lodo, lodo Piedra, lodo, 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 es por eso mismo antrar abajo a la derecha, ok, abajo a la derecha se vuelve loco ahora que quiere venir realmente si me quiero ir ah, otra vez entré acá, acá me han matado, lo hace rato ¡hey! la gran 7, vení acá, tráela a tu hijo también ¡ay, ché! ¡y pierdo ya! ¡ah! ¡a la! ¡a la! ¡ah! 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 ¡y ¡ah! 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 jajaja 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 acá hay un corazón para el que quiera el que llegue primero bueno ay jajaja 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 la cura es la que habla ahora jajaja esto es un lugar donde no tenemos ganito de viaje jajaja jajaja ay 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 basura venga me venenaron jajaja el ustedes están muy lejos de donde yo estoy yo no se lo de donde yo estoy, no me fijan ninguno de ustedes no me parecen en serio tienen que apretar el papa y apretar el menos y te alejar hasta mostrarnos yo estoy jajaja jajaja el que llegue primero tiene un corazón jajaja 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 o ahi luego no aparece si no 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 ah no ahi le veo a pascuna no va por ejemplo yo generalmente veo con con tap si no yo se el tap es para el minimapa pero yo creo que tu raíz te aparece el grande no imposible como te fuiste hasta ahi boludo nunca veo agua voy a atacarnos vera pobre me mori un pescadito me quedé sin aire y no me di cuenta ok me faltaban los yantorches yo me voy a ir a explorar lo que ustedes acabaron porque me ha sido mucha me ha sido el ego tiré sworn born no se que es que que es que parece que es una mierda que es tan oscuro acá pero como no sabes eh para mi que alas para mi que es mejor la espada de plata no 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 es que es un poquitito menor que yo tengo no mas es que 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 no 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 gracias jajaba por tu sinceridad jajaj que quiere decir con eso que el pitel no es sincero eh ee si 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 eso quiere decir vea bien ahi bueno se va y le muestra los servicios rea al otro enemigo esa cosa ¡Ah!